La organización de los tirados, sí a la huelga general feminista, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden! Bueno, y ahora vamos a informaros brevemente de la reunión que se tuvo el jueves pasado en el Parlamento Vasco, precisamente para exigir al Gobierno Vasco que nos complemente las pensiones mínimas a 1.080 euros. Y os va a dar mi información, uno de los que estuvo allá peleando con los... Bueno, adentrar, juntan asteazkenean hegon dinen, legebitxarriko badzor debatean agerrat beagiten. Ponentzia 1.080 euros, defendatzen. Aba stratégia xute, urte aztotan dara maldó, baina kaso honetan, arrera askozobeagoa izan bendun eta tal de politika guztiak, lo usatu zuten ezklo gauzak argitzeko eta lan egiteko. El miércoles pasado, una delegación del Movimiento Pensionista de Euskal Herria estuvimos en la comparecencia de la Comisión de Políticas Sociales y Juventud del Parlamento Vasco. Ya nos consideran un activo social y además jóvenes. Bien, estuvieron 12 de ellos y 3 de nosotros. Estuvo prácticamente la comisión en pleno. El PP lo despachó con un buen, muchas gracias por lo que estáis haciendo y bienvenido. El PSOE se explayó diciendo las mejoras que habían hecho en materia de pensiones desde Madrid, pero en esta ocasión no se declaró en contra de 1080 porque en anteriores reuniones nos han dicho abiertamente que estaban en contra. En esta ocasión están dispuestos a mirarlo y demás. El PMV ha ofrecido su apoyo a trabajar sobre estos temas, que este año es un buen año y demás. El Carrequín, por supuesto, el Carrequín Podemos ha dicho que defiende nuestras reivindicaciones y que contemos con ellos. Y el Carrequín se ha comprometido a buscar los métodos más adecuados o las fórmulas más idóneas para que en el Parlamento, con carácter de urgencia, se abra este tema. Bueno, naturalmente la valoración que hacemos es positiva, pero no nos basta con buenas palabras. Mañana va a haber una reunión del Movimiento Pensionista de Euskal Herria, de todos los herriandes, y les vamos a interpelar a una reunión a cada uno de ellos para que nos explique qué pasos van a dar. Ya les hemos tirado allí, está todo bravo, pero no vamos a extendernos aquí, pero más o menos ya les hemos dicho que si el gobierno no viene a la sociedad a responder y a resolver estos problemas sociales, va a tener que ser la sociedad el que vaya al gobierno a resolver los problemas políticos. Van a ir todos a la puto pan. Vamos a ponerle las cosas difíciles. El de, les hemos puesto bien claro la ponencia, ellos daban alabanza de lo bien que lo hemos hecho, qué bien no está explicado, y qué labor social estáis haciendo. Es de destacar que ayer el Endacari, ya sabéis que estuvo en la reunión de personas mayores que organizan las asociaciones del insercio en Durango. Y allí hay que destacar, yo creo que de todas las intervenciones hay que destacar, la de una mujer que habló en nombre de una de las asociaciones, pidiendo, ahí delante del Endacari, pidiendo unas pensiones públicas dignas para todos, sobre todo para las mujeres, y no de conmigo 80, pero con el tema de cuidados también, era nuestro discurso. Enhorabuena, y creo que eso indica la fuerza y la repercusión que tiene el movimiento pensionista de escualería. Así que estamos yendo para mucho largo, pero detrás de 1080 está la fórmula del 60%. Ya sabemos que ahora mismo el 60% del salario medio, según la Carta Social Europea, no es 1080, es mucho más, pero no podemos cambiar todos los días de eslogan. Y detrás del 1080, que sepáis que está lo otro, y es muy importante. Ya veremos los próximos días, las decisiones que se tomen mañana, pero creemos que en este momento tenemos más pillados, los tenemos más pillados porque vienen los presupuestos del gobierno vasco, los sobrecontras, el día 10 de octubre, arranca con la presentación de los presupuestos, arranca todos los debates, y es cuando los grupos políticos les vamos a decir que se aclaren a ver qué van a hacer con esto, porque si no nosotros entraremos a la acción en otro terreno. O Mahoma viene al monte, o el monte va a Mahoma. ¡Pensionista! ¡Abrero! ¡Pensionista! ¡Abrero! ¡Pensionista! ¡Abrero! Bueno, escane y casco, dan o nieve percho a la ti, y hasta el próximo lunes a las 12 aquí mismo. ¡Escane y casco! ¡Adiós! ¡Adiós!